¿Qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a la segunda parte del video Y pues el día de hoy Vamos a entrar aquí al centro de artes De San Luis Potos Y pues nada Vamos a ver qué tal está Gracias por ver el video Hola amiguitos Pues ya visitamos ahí el museo de Leonora Carrington Estuvo bueno Tiene ahí unas esculturas bastante interesantes Obras bastante interesantes también Pero pues yo no soy un hombre de cultura Entonces pues no les puedo comentar mucho al respecto Pero vamos a seguir conociendo aquí Entonces pues vamos a ver qué más hay Esta me parece que es la penitenciaría amigos Entonces Nos vamos a conocer el lugar ¿No? Vean hasta como que ahí en las ventanas Están los barrotes Y sí, sí Se llama Malone Cuando estaban construyendo Dijeron que esta parte estaba tapada Entonces cuando dijeron que Cuando la quitaron Encontraron esta especie de diseño Muy hindú De diferente a aquella época Y fue por eso que lo mandaron a Sí, fue por eso que descubrieron esta parte Hicieron un grabado en la guerra arriba Que dice 1903 Y bueno, fue por eso que Se alcanza a ver esta parte Otra cosa es que sí dice Que a Porfirio Díaz le gustaba mucho La arquitectura así tipo medieval Así tipo de las frances Y fue por eso que lo mandó a construir Y bueno, aquí contaban con el taller de alfabetización La mayoría de los internos No sabían ni leer ni escribir Aquí los ayudaban en este caso Y también José Vega Les implementó un gimnasio Y una clínica En este patio Y como tal Ahora se utiliza para taller de escultura Esta es la escultura del espíritu Está hecha de bronce De Ricardo, del autor Ricardo Montilla Y bueno Ahí se cae a pecar el personaje de Ícaro Defendiendo sus alas Como de la atención Y cuanto menos la se cuenta de la estructura Y bueno, aquí donde me encuentro Se cae a ver la torre de Sosoy Lo que vamos para acá ¿Sí? ¿La se encuentra a ver? Sí Este es el único contacto con el exterior Que tenía los internos No había ninguna otra más que este Bueno, o sea, hacer lo único Que podían ver hacia las afueras De la casa Y pues era Era algo muy simbólico para ellos Les daba como esperanza Les animaba a rezar Y bueno, digamos que también aquí Aquí también les daban misa Justamente en esta crujía La primer mitad era Era una capilla Y el otro lado era en celdas Justamente lo que dicen Aquí estaba en una capilla Que también les daban oraciones Les daban misa Y bueno Aquí también surgió una historia Que también cuentan en el barrio de Sosito Que cuenta que Bueno Aquí también había un preso Que era devoto de la iglesia de Sosito Y estaba aquí Él solía rezarle al señor de Sosito Como en devoción, agradecimiento Y una de las tardes que hacía Era barrer Era lo que hacía aquí La barrera, toda la esplanada Y una de esas Llegó a barrer hasta la puerta principal Y pues ahí lo vieron los guardias Y le dijeron Pues ya que estás allí Pues también barra Allí en las afueras Allí en la orillita de afuera Y después de unos minutitos Se dio cuenta que nadie lo vio Ningún soldado o persona la viste Pues se echó a correr Justamente ahí Se dice que se fabricó Un pequeño cuadro Que era el reconocimiento Al señor de Sosito Que creo que está ahí Allí en esta iglesia Como en agradecimiento De darle la oportunidad De su escape De su libertad Digamos que Era como esa historia Que cuentan aquí En este barrio Que se quedaron en la mera esquina Las celdas castigo Consistían en unas celdas subterráneas Estaban en esta parte Estaban un poco más reducidas del espacio Y contaban con una cama Como de piedra Y también contaban con el baño Que también era casi como este Pero como tal Lo utilizaban como su dormitorio Porque no podían dormir en la piedra Pues básicamente no podían Y bueno El castigo como tal Pues existía en el resto De servicios en la celda El servicio de baño Dormitorio También comida Se lo daban ahí Y estaban aquí las 24 horas De hecho no sacaban para nada Pues ya está amigos Pues ya salimos del museo De la penitenciaría Y pues Está muy chido Si se los recomiendo Pues nada Vengan Vengan a disfrutar Por ustedes mismos Yo nada más les voy a dar Una probadita De lo que es Y pues nada Ahorita vamos para el centro histórico Andamos a patín Ahorita no me traje la moto Este Para conocer bien San Luis Y pues nada Vámonos para allá Vámonos para allá Cambio fuera Y pues nada Listo amigos Pues ya llegamos A lo que es La Alameda Central Creo Que es el lugar A donde yo llegué Cuando recién llegué Aquí a San Luis Este Ya nos la aventamos Un buen tramo Caminando Que realmente San Luis No es muy grande Y yo creo que Si podría recorrer Todo San Luis Caminando Si quisiera Pero obviamente Si me voy a cansar Pero Pero pues está chido La neta Para caminar Está bien agradable Listo amigos Yo creo que Eso es todo Por el día de hoy Ya recorrimos Lo que fue El museo La penitenciaría Un poco De lo que es El centro histórico De aquí De San Luis Yo creo que Este video Queda hasta aquí Y pues nos vemos Hasta el próximo Amiguitos No se pierdan La siguiente aventura La siguiente parte De esta gran aventura Perdón Y pues nada Nos vemos Hasta el próximo video Amiguitos Hasta luego